en Perú, donde continúan los trabajos para rescatar a nueve mineros atrapados desde el jueves en Cuilque, región Ica. Se espera que las labores para retornarlo a la superficie tarden unos dos días más aproximadamente. Trabajadores de rescate han logrado introducir una manguera por la que se comunican con sus compañeros atrapados. Por su parte, el ministro de Energía y Minas de la Nación Inca, Jorge Merino, se acercó hasta el lugar para supervisar las labores de rescate de las personas que quedaron atrapadas. Los mineros se encuentran en una considerable profundidad bajo la mina Cabeza de Negro. Yo creo que todos los mineros que nos están escuchando se distinguen por ser solidarios en estos casos y creo que van a acudir de inmediato. Tenemos que hacer varias cuadrillas para sacar a las personas lo antes posible. Hay un derrumbe de ocho metros más o menos y hay que trabajarlo y soportarlo porque la roca está muy frágil. Entonces justamente el bypass que había ya se ha terminado de tapar. Entonces hay que limpiar y hacer nuevos armados de cuadro.